¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de MyTimeAtportia Ya vamos poquito a poco Dentro de nada tenemos la herramienta para Sacar a los pandélagos de aquel sitio Así que eso, perfecto A ver Teníamos que hacer los controles del ascensor Lo cual todavía no sé muy bien cómo hacer La verdad No sé si estarán aquí Voy a mirar en el manual si tenemos controles del ascensor por algún casual Ah, mira, sí Esto es nuevo Un motor industrial Oh, dos pequeños chips de silicio Solo tengo uno Ruinas abandonadas Y ruinas peligrosas Pues Supongo que tendré que ir a buscar Sí Vaya ¿Dónde están las ruinas peligrosas? A ver Ruinas abandonadas No sé lo que son las ruinas peligrosas Ruinas de la planta depuradora Esto no es Pues Oye Ni idea Supongo que todavía no las he desbloqueado Debe ser Pues Voy a marcar las ruinas abandonadas Dos Ahí está Para ir más adelante Por ahora voy a centrarme en esto A ver Necesitaba Voy primero a venir aquí Y a repostar Y todas esas cosas A ver Repostar Y ponte a hacer más bronce Venga Bronce forever Repostar Repostar Y aquí Repostar También Alas Listo Y ahora El cuerno Que necesito Una barra de cobre más Oh Solo me falta una Y en cuanto a ti También solo me falta una Ay que emoción Ya lo tengo casi todo A ver ¿Dónde están los cuernos? Aquí Y yo tengo las 20 barras de hierro Así que voy a ir a lo del A ver Tengo muchas cosas que hacer hoy Hay que centrarse Antes que nada Voy a poner el espejo en casa ¿Lo puedo poner fuera? Ala ¿Para qué lo quiero fuera? No sé muy bien qué hace Como lo tengo en el inventario O sea Encima No se me está en el inventario Así que Adentro Ala ¿Qué? Lo he vuelto a sacar ¿Dónde está mi espejo? Creo que he buggeado el espejo Ostras No lo habré tirado ¿No? No está aquí Qué susto Vale A ver Y voy a ver lo que hace Celos máxima Si se coloca en casa ¿Ves? Entonces ¿Por qué me deja Colocarlo fuera? Bueno Ala El espejo Lo voy a poner No sé aquí ¿Cómo suena el reloj? ¡Eh! No me reflejo Soy un fantasma Digo un vampiro Qué fuerte Ah y también tengo que ir Al centro de investigación A lo de Petra Madre mía Todo lo que tengo que hacer hoy A ver Lo primero ¿Qué pasa ayuntamiento? En una semana tendrá lugar El festival anual De casa de fantasmas Del día de los recuerdos Oh Si quieres participar Sé puntual en el festival Y apúntate Después tendrá lugar El paseo de los recuerdos Hasta el cementerio Donde rezaremos A nuestros ancestros Para que nos den su bendición Guay Tiene pinta de divertido A ver ¿Cuánto le queda a esto? Venga Gracias Así me gusta Que me haga caso Vale A ver Pues listo Y esto también debe estar Así que Perfecto Los cuernos de cuero Y el bronce ¡Todo listo! ¡Yay! Estéreo Objeto especial Vale Y lo siguiente que tenemos que hacer Son los controles del ascensor A ver Aquí ¿Qué necesito? Dos pequeños chips de silicio Que solo tengo uno Motores industriales Que esto sí que tengo un montón Y seis barras de hierro Vaya Entonces no puedo comprar el establo Aunque no sé si puedo No tengo dinero El establo El corral ¿No puedo hacer placas de hierro? Barra de hierro Ah, vale Entendí Placa Entonces Barras ya tengo ¿Dónde están mis barras de hierro? Aquí Pues a ver Barra de hierro Motor industrial Que ya tengo A ver Voy a colocar Creo que eso no se hace solo con hierro Pero vale Yo Yo no me quejo Motor industrial Vaya Solo tengo uno ¿Qué cosa? ¿Dónde se fue mi motor industrial? Ah, está aquí Perdón Y me queda Un chip de silicio Ajá Que pereza me da ir a la mina Solo por un chip de silicio Pero es lo que hay Lo tengo que hacer Por cierto ¿Cómo voy con la ¿Qué necesitaba para la caña? Que no me acuerdo Tres tuberías de bronce A ver si las puedo hacer ¡Sí! Justo tres ¡Qué bien! No entro nada Tengo la caña ya Vale Voy a ir Metiendo las cosas Que no necesito A ver Había uno de animales ¿Verdad? Ah En los materiales Lo estoy poniendo Sí Ah, pues mira Pues lo dejo por aquí Entonces Vale Voy a necesitar Un materiales cuatro A este ritmo Vale Pues Supongo que nos vamos A visitar a Petra Ahora A ver Voy a quitar El chip de silicio Que lo voy a necesitar Y me llevo eso Vale Está todo trabajando ¿Verdad? No me da cosa Dejar cosas sin trabajar Porque como necesito Siempre cosas A ver si me curo Del todo la garganta Que no me gusta Estar tosiendo en vídeo Leche Petra ¿Dónde estabas? Ya no me acuerdo Dónde estabas Ah, en el centro De investigación Sí, pero Hola Ux Se supone que ahora Me decía cosas de Si encontraba algo extraño Y yo Había encontrado Pinky No me odies Por lo del otro día Toma Un gusanito Vale Me voy a pescar Lo único que Que te gustan Son los peces Así que Cuando tengas la caña Buena pesco Y te consigo Los mejores peces del lugar No te preocupes Petra A ver Perdón No, pero me dijiste Que te trajera cosas Pensaba que me iban a dar Un chip de silicio Pero no Sería demasiado bonito Pues no sé No sé por qué me dijo Que le trajera cosas Si vengo con cosas Y no las quiere Así que nada Me voy entonces A lo de los murciélagos Estos Que estaban causando estragos Oh, perfecto Si tengo una parada aquí Magnificoso Adiós, caballero La de madera Que podría conseguir aquí Madre mía Hola Vengo con un estéreo ¿Va a funcionar? Me da miedo Usar reliquias La iglesia nos dijo Que las usáramos Lo menos posible Pasan cosas malas Cuando se usan Adit, adit, adit Tienes que dejar de creer Esas cosas Me da miedo todo No tenemos otra elección Inténtalo Exacto, Hulu Exacto ¿Cómo que el tabo es estéreo? Solo tengo un estéreo Creo Oh, qué mono Están durmiendo Con los ojos abiertos High five Ahora son amistosos No sabía que les gustaba la música No me lo puedo creer Aquí tienes tu comisión Te lo has ganado Has funcionado de verdad Vaya Puede que te encargue Un par de estos en el futuro Me alegro Que te gusten Ahora que se ha resuelto El problema con los pandélagos Tenemos que curar Los árboles rápidamente Los pandélagos Se han llevado un montón De agua Y de nutrientes Necesitamos reponer Los londres posibles Tenemos un encargo Para este trabajo ¿Nos puedes ayudar? Venga va Gracias Petra dijo que sabía Algo sobre un sistema De irrigación Quizás deberías hablar con ella Ah, tengo que construir Un sistema de irrigación ahora No veo a los pandélagos amistosos, eh Yo creo que se fueron Se enfadaron De que trajeron a la radio Perdón Petra Sé que acabo de hablar contigo Pero parece que necesito Algo que tienes Así que Vale A ver Petra Uy Que me voy Vale Hola ¿Algo para revivir los árboles? Los antiguos usaban Muchos sistemas Complejos de irrigación He leído bastante Sobre ellos Necesitamos 6 discos de datos Para esto Como estás construyendo Un sistema de irrigación Vas a necesitar Algo que se llama Minimotor Es una máquina Que mueve nuestros coches Y hace volar Algunos aviones Ya no sabemos Cómo construirlos Así que tenemos Que conseguirlos En las ruinas Discos de datos Pues me voy a la ruina ¿Qué remedio? La cosa es que dice Que está en las ruinas Abandonadas Pero no en cuáles Y eso es No No es amable Por su parte Supongo que Se puede encontrar En todas Así que Voy a ello Hace tiempo Que no voy al doctor Quiero darle hierba Con lo que le gustan A él Vale Vaya Creo que nunca he entrado aquí Ostras He venido a robar Oh Es una espada De práctica No la puedo devolver No me sirve De mucho Jo Se me pasa por robar Que consigo cosas Que no necesito Y ahora ¿Qué hago con eso? Vale Pues sigo por aquí A ver Vamos a las ruinas Es que las paradas Las puse encima En los sitios Menos útiles Exceptuando La granja arbolada Lo demás Venga 300 horse Me parece Un robo Pero Estoy ahorrando Para correr Al jo Alá A buscar Necesito discos de datos Mini motor Mini motor Y pequeño chip Así que Allá voy Vale Perfecto Un disco de datos Estéticas estructurales ¿Eso qué es? Ajá Ya empiezo a encontrar Cosas raras Igual debería estar En las ruinas Abandonadas Uno Esto a lo mejor Tiene cosas Que todavía No me sirven De mucho Pero bueno Ya vine aquí Así que Ahora me toca Explorar aquí Ostras Las cosas Están muy En la superficie Eso me gusta Otro disco de datos Pieza 1 del soldado Con hacha Creo que ya la tengo Madre mía Si esto está aquí Esto de Coge una pala De estas de la playa Pieza 3 del soldado Con hacha Esa no me suena Tenerla Cubo de hierro Grande No parezco Estar encontrando Chips Chips Ahoy Vale Y ya habéis Terminado los exámenes Espero que os hayan Salido todos bien Más discos de datos Vale Perdón Oh Nueva reliquia Soldado con lanza Hemos encontrado Un montón de piezas De los otros soldados Pero con lanza Ninguna Qué curioso Tengo Tres de seis Discos de datos Seguro que tengo Más en casa Pero me da pereza Volver Mejor los encuentro Aquí Que es más rápido Bueno No es más rápido Pero ya me entendéis Vale Voy a salir Y a ir Al otro lado Aquí me da pereza Estar excavando Muy hondo Y hay otro sitio Aquí enorme Ostri Ya he venido Por aquí Pero si Gaste mi entrada ¿No? ¿O vino otra persona? Estoy confusa Ahora mismo Tiene toda la pinta De que ya vine aquí Eh Vale Pues nada Sigo por el otro lado Hmm Qué raro Uf Ahí no voy a poder llegar Está justo debajo De aquí Oh sí Oh mira A lo mejor sí llego Voy a probar Anda Jeje Estaba incrustada En la pared Eh Ah Vale Pensaba que me había quedado Yo también atrapada Vale Habrá más Bueno Espérate Eso es donde Ah No he pagado Yo una entrada Semanal De las ruinas Para que no haya nada Eh Eh Señores ruinas Ah mira Perfecto Más estrellitas Otro disco de datos Me falta uno Lubricante No Yo necesito Los mini circuitos Esos Si no los encuentro Aquí supongo Que serán La otra mina Más lubricante Bueno Al menos Las cosas Que estoy consiguiendo Se necesitarán En algún momento Para algo Así que No es tiempo Perdido ¿En serio? Oh Dios Mío Vale Esto en inglés Muelle Se dice Spring Que Spring También significa Primavera Pero Este spring Claramente Significaba Muelle Y lo tradujeron Como primavera Ay Dios Que gracioso Ah vale Pensaba que decía Solo ruinas peligrosas Y yo Ah estoy en las ruinas peligrosas Bueno pues tengo un primavera Perfecto Ah me encanta Cuando pasan cosas de estas Es muy gracioso No quedan más Yo quiero más Ah mira Ahí 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 en el fondo Había uno Mi madre De que lejos está Voy a ir justo Desde aquí Para estar más cerca Supongo Y minar Para abajo Eh ya tengo Los seis discos De datos Con la tontería Eh subí de nivel También Oh que bien Todo sale A pedir De aquí Otra primavera Otra primavera No hay nada Qué poquita reliquia hay hoy Espero que mañana haya más Porque si no He desperdiciado 300 volts Que no puede ser Que no puede ser que haya Tampoco Tiene que haber A lo mejor Que hay alguna habitación Secreta o algo Voy a picar por aquí Ostras Ostras Que sí que la hay Estoy por la parte de atrás Anda No tenía ni idea De esto De verdad Ostras Qué bueno De un sitio Totalmente nuevo Oh Pues nada A buscar reliquias Aquí Mira Aquí hay una Perfecto Qué gracioso Qué gracioso Que justo piqué En el sitio Donde Tenía que ser Circuito Simples Eso no era Lo que necesitaba Pero bueno Seguro que las necesito En algún momento Así que A ver Reliquias ¿Dónde estáis? Ah Aquí hay una Ostras Qué tarde Se está haciendo Creo que era A las 2 Cuando me desmayaba No me acuerdo Pero será mejor Que vaya saliendo ya Voy a abrir esto Un poquitito más Para dejar claro Que es por aquí Vale Y vuelvo mañana Ahora me dio curiosidad Esa sala Oh Seguramente Se me acabó El combustible En alguna De las cosas Me voy Rapidísimo A mi granja Me pregunto Si encontraré Circuito O mini No me acuerdo Qué era Pero lo que necesito Me pregunto Si lo encontraré Ojalá Ojalá que sí Porque no quiero Estar pagando Otra mina Pues me voy A casa Hasta luego Y Anda Pero tú no te fuiste En coche Bueno Se bajó a mitad Del camino Prefería ir andando Vale A ver Ojalá Qué bonito Todo ahí Voy a repostar Esto ya se ha terminado De hacer Lo cual me parece Maravilloso Repostar Voy a poner A hacer más Barras de cobre Listo Y creo que ya puedo Hacer la caña ¿Verdad? Ah Ahora sí Que me quitaron Todo el hype Perfecto Pues mañana Me voy a la mina Y a pescar ¿Qué hago? ¿Mina o pescar? ¿Por qué? Creo que Voy a pescar Primero y después En la mina De repente Tengo muchas cosas Que hacer En este juego Bueno Siempre he tenido Muchas cosas Que hacer Pero Cosas recolectadoras Bueno No Creo que me voy A pasar primero Para darle Los discos A Petra Que ya por la noche No está Supongo que pescaré Otro día Los peces no se van A ir de ahí Aunque tenía Tantas ganas De tener la caña Ya Oh No me queda madera Otra vez Así que Va a haber Que talar ¿Cómo que no tengo Espacio suficiente En mi inventario? Bueno Pues voy a dejar Primaveras en el cofre Ordenar todo Y me voy A reliquias Ajá Y voy A meter A ver Pieza 4 Del soldado Con Lanza Y Ah pues Lo del hacha Ah míralo aquí Ahí está No podrá ser Ya el soldado Con hacha A ver Me voy a llevar Los discos de datos Bueno me voy a llevar 6 Que es lo que necesito Nah Si voy a estar en la mina Voy a conseguir más Así que A ver Soldado con espada Soldado con hacha Esta es la 4 Voy a ordenarlo A ver Esta es la 3 El soldado con hacha Este es el soldado Con cetro Vale A ver Aquí tengo más soldados De eso Vamos a traernoslos Todos aquí ¿Esto qué era? Ah lámpara mágica Vaya Aquí hay más soldados Aquí hay otro Y aquí hay otro Y voy a dejar Las grabaciones aquí Porque no sepa Que son Esto y el libro Y ya Venga Siguiente Vengo a ordenar esto Pieza 5 Del soldado Con hacha Oh Ya tengo Un soldado Con hacha Listo Ay que guay Vale a ver 5 del soldado Con espada Esta es la espada No si 3 del soldado Con espada Y Uy Ahí está Me falta El 1 Del soldado Con espada Se puede poner Un museo Esto es lo que No entiendo De aquí Pero bueno Me voy a llevar Entonces esto A ver Me pregunto ¿Qué me dará? Son 5 piezas Así que algo bueno Me tiene que dar Ah la madera Es verdad Que yo estaba recogiendo Madera Uy Ah esto es fibra Esto no es madera Va No necesito fibra Ah 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 Tara Tara Listo Más hierro Voy a ver Cuanto era Exactamente El El corral Porque 10.000 Me parece excesivo Que es lo que yo recuerdo Pero a lo mejor 10.000 era para la casa Y para el corral Era antes Uy No me quedaba Madera aquí Ahora Repostado Ahora Coloco el estereo En casa Para quitarme Lo del inventario Y para que me dé Cosas Necesito más espacio Ya Que ya me estoy quedando Aquí sin Sin sitio Donde poner mis muebles Así que supongo Que la casa También la mejoraré pronto Que bien se siente Mejorándolo todo Ostris Que susto Esto no se hace Que dentro de una semana Ya ponen Bueno Hay que hacer lo mismo Con navidad Halloween Y todas esas cosas Que guay Y el tono verde De esto Le da Buena temática La contaminación Del lago Sí A ver Voy a ver El catálogo Señor Albert Si no le importa Gallinero Eran 2.000 Vale Bien Entonces dentro de nada Puedo hacerlo Oh Perfecto La cuadra Sí 5.000 El establo 5.000 Y la casa Sí que era 10.000 ¿Verdad? Sí La casa Era 10.000 Vale 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 Pues dentro de nada Sí que podemos tener gallinitas Me faltan 400 De oro De nada Que eso creo que lo consigo Haciéndolo de Salvando la granja Así que Petra Toma Petra Los discos Corre Pilla Y se los tiro Y se caen al suelo Y se rompen Voy a Voy a coger El bus Sí Soy una vaga Quiero un caballo Seguro que voy muy rápido Con él Qué monos Ese fantasma Petra Traigo los discos De datos Toma Sí Vamos a tardar un rato En analizar todos los datos Te avísamos cuando tengamos algo Vale Voy a recuperar el soldado Con hacha ¿Vale? ¿Te parece? Perfecto Tengo un soldado Con hacha ¿Qué hará? Qué miedo da Ataque más 10 No está mal Y se puede poner En un museo También Jubileum Tuva museum Vale A ver Pues Nos vamos a la ruina Que ya está todo listo por aquí Oh Fantasma conejito Y fantasmosito Qué mono Este también me encanta Qué adorable Este es un fantasma chopper Curioso Vale, era por aquí Y ahora por aquí Y ahora por en medio de los árboles Porque no hay un camino fijo Para llegar aquí Y tampoco tenemos coche Así que Cómo se me ocurre No poner una parada Es que yo pensaba Que las paradas eran Limitadas A lo que me habían dicho Si me habían dicho De poner dos paradas Yo ponía dos Y el resto de la gente Ponía a los demás Pero no Parece ser que no Los demás hicieron el vago Vale Era aquí Busquemos reliquias ¿Dónde está el reliquio? Ah, mira Están un poco en el fondo Pero oye Creo que hay dos pegaditas Eso me viene bien Vale Piezas viejas Lente No quiero más lente ¿Y eso? ¿Esa es violeta? Ala ¿Qué es eso? No, no, no Ahora quiero saberlo Muy fuerte Nunca me habían hablado De que podía haber Cosas violetas aquí Habitación abandonada ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ostras! Es una mazmorra Nivel uno Ala La maté Sin que se diera cuenta De lo que le pasó Pobrecita Vale Es un sitio Con varios cofres Interesante Lavabo antiguo Tabla de surf De pato amarillo ¡Ostras! ¡Qué chula esa! Y un conejo De peluche ¡Ah! ¡Qué mono! ¡Ahí viene Un peluchito! Vale Pues no sabía esto Había oído hablar De las habitaciones secretas Pero pensaba que era algo Como lo que yo Piqué Que era un trozo de mina Que no salía Oye Pues me gusta mucho Tiene Tres Tres muebles Básicamente Porque las babosas Ahí como que no pintan mucho A ver Pues Perfecto Voy a salir de aquí Me ha gustado mucho esto Ojalá encuentre más Aquí abajo hay algo A ver ¿Qué es? Circuito Simples Sigo sin encontrar Lo que estaba buscando Pero oye Encontré Tres muebles Super chulos En una habitación secreta Qué curioso Que las habitaciones Sean cápsulas Eso es una pieza De un soldado ¿Verdad? Sí Del soldado Con lanza Ahí está La habitación Me voy para arriba Vale ¿Y eso? A ver Eh Hola ¿Será que Tengo El inventario lleno? No ¿Y por qué no lo pillo? Se me ha bugueado esto ¿Eso qué es? A ver Ni siquiera sé lo que es Ah mira Pieza 2 de la linterna de poder No sé qué le pasó Que se quedó ahí Congelado Pero bueno Al final lo pude pillar Así que Perfecto Y eso es Más lubricante ¿Verdad? Ah no Un cubo de hierro Grande Pues es posible Que sí Que esos microchips Estén en las ruinas Uno Porque hace tiempo Que no los veo Así que es probable Que los haya conseguido ahí O que tiene más probabilidad De salir En En otro sitio O que son poco probables También puede ser eso Otro lubricante Vale Cosas Vamos Una primavera Me encantan los muelles Solamente por como los llaman ¿Qué es eso? Es una lavadora Ostras No sabía yo Que podía encontrar Lavadoras por ahí O tengo una A lo mejor tengo una Del principio de los tiempos Y no me acordaba Pero si en la vida real Se consiguen las lavadoras así Yo quiero Oh no me queda energía Pero aquí hay un coso No me puedo comer Una vallita O algo PS no Yo busco energía Ahora La miel real Restaura Venga Me como una Solo una Lo siento oso Sé que te encanta ¿En serio? Por una lente Me voy Me voy indignadísima Dirigirse a la entrada De las ruinas Confirmar Fuime Oh pues encontramos La habitación secreta Que guay Voy a dejar Todos los objetos En casa A ver Tengo el inventario Lleno ya Y todavía no sé Cómo conseguir Esa cosa Supongo que es eso Que serán las ruinas Abandonadas Uno No sé si comprar Una entrada Pero es que estoy perdiendo Ya mucho dinero A Pinky ya no le hablo Bueno puedo Simplemente saludar Y no darle nada Porque es que si le doy algo Seguro que no le gusta Solo quiere pescado Nada más Hola personas Ala Para adentro que me voy Al que ayer Uy Es grandote Vale voy a ponerlo Aquí Da un mal rollo Si no diera Bonus No Lo dejaba guardado Como que energía Insuficiente Espera ¿Qué? Ostras No me digas Que esto es para Hacer surf De verdad Esto si que es para Colocar Voy a ponerlo Aquí Pero si Si puedo Surfear Con el patito O sea Eso 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 es maravilloso Lavabo antiguo Vale voy a colocarlo Uy Ya he vuelto A darle Donde no tenía Que Vale Ahí Y La lavadora No se si al repetir Cosas Si tengo una ahí Al repetir Cosas Me dará Más bonificaciones Espero que si Pues yo me voy Con mi lancha De patito A probarla Necesito saber Si esto flota A ver Antes que nada Voy a venir aquí A ordenar todo Perfecto A recoger Estas cosas Vale A ver Voy a recolectar Una valla Que creo que estas vallas Me daban energía Si no recuerdo mal Ay necesito energía Para recolectar Vale Creo que tengo vallas En el cofre Comida Pues están en materiales A lo mejor No están puestos en materiales No No Es que harán comida Entonces Lo habrá hecho bien No tengo No tengo un baúl De comida Tengo la comida En un poco de todo Ah Mira si las vallas Tengo aquí Oh Restauran PS Ah Las manzanas Restauraban energía Vale Pues a ver Algún sitio Donde necesite El patito Por ejemplo Ahí Esa isla Esa isla que tiene Un cofre Quiero llegar A ver si el patito Me deja Voy a comer una manzana Ahora no puedo Pero en casa Lo pude dejar Lo podía dejar Ah Que me lo tengo que poner aquí Pero ese máximo Es 40 Vale Supongo que me puedo Quitar el brazalete Pues Entonces Solo es para equipárselo Supongo que no explota ¿Verdad? No Qué raro ¿Y por qué en casa Me dijo energía insuficiente? Voy a intentar Ponerlo en casa Ahora que tengo más energía A ver Qué pasa A ver Vamos a dejar Vamos a dejar esto aquí Ah Que no tengo madera Vale Bueno No importa Vamos bien Ahora no me lo dice Ahora no me lo dice No entiendo nada Bueno no importa Tenemos un patito Vale Creo que lo vamos a dejar Por aquí Lleva un montón de tiempo Y tengo ya la garganta Ahí que me duele Ah Hasta Diver Encontramos la habitación Secreta Día de los recuerdos Vale Pues mañana lo veo Nos vemos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado el vídeo Bye